Son formas creativas para juntar dinero, envuelven su regalo y además le entregan un baile. Por otro lado está el viejito Pascuero y se puede fotografiar con él. Todo es válido, porque en estos días miles de personas llegan hasta el centro comercial en busca de regalos. Las altas temperaturas y la congestión vehicular no fueron excusas para quedarse en casa, aunque el agotamiento se notó. Como buen chileno a última hora comprando aquí los regalos de Navidad. El centro está demasiado lleno, tienen que haberlo hecho igual que el año pasado que cerramos la calle. Tenía más accesibilidad para las personas y menos tránsito. Mucha gente. ¿Qué faltan cosas que comprar? Andamos todavía mirando. Repleto de compradores y también vendedores que le ofrecen de todos sus clientes, incluso cotillón navideño. En los juguetes hay algunos que tienen bastante demanda. ¿Qué más se han vendido en las producciones en total? ¿Que baila y prende luces? También encuentra autos, frutas que bailan y todo lo que desee. La feria navideña estará abierta mañana hasta aproximadamente a las 21 horas y los locales establecidos hasta las 19.30 horas. Ahora si quiere ir a los supermercados, estos cerrarán entre las 18 y las 18.30 horas. Si el domingo tiene algún panorama especial, no olvide considerar el tiempo porque se esperan precipitaciones. El día sábado se va a empezar a nublar en la región del Maule y el día domingo tenemos cielos cubiertos en la mañana, pero en la tarde vamos a tener precipitaciones que van a durar hasta la mañana del día lunes. Y estas precipitaciones van a ser moderadas. Caerán entre 7 y 8 milímetros de agua. Si no puede salir de viaje, quizás la lluvia sea el momento preciso para armar un panorama dentro de la casa y compartir en familia y amigos la magia de la Navidad.